Música 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 Si es bailarín no es quien yo creo Un chico decidido Cuéntame quién es No te puedo decir Pero lo del baile me ha dejado nervioso Yo lo quiero ver Yo sigo con dudas Una pista más Una pista más Cuando nosotros votamos para elegir Todos dijimos que sí No hubo ni un solo pelo Ya saben quién es Ahora sí Qué bueno que esté acá Ha llegado el momento De presentar al segundo integrante De esta temporada 2022 en el festejo De nuestro décimo aniversario Él es guapo Él es deportista Él es muy querido Y ahora es bailarín Está enamoradísimo Todos ustedes lo esperan de pie Para mostrar sus aplausos Se vino desde Nueva York En un pueblo privado No te creas Él es el baby Hugo No te creas 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 ¡Silencio por favor a todos! ¡Silencio por favor a todos! Señor Hugo García, bienvenido Muchas gracias tribunal Quiero decirle señor Hugo, lo importante que es usted para esta guerra Muchísimas gracias en verdad, estoy súper feliz de estar aquí nuevamente Como ustedes lo dijeron, yo me siento parte de esta casa, me siento parte de los históricos Y no podía faltar en estos 10 años de esta guerra Te quiero hacer un pedido señor Hugo García Y a la señorita Natalia Berti también ¿Qué pasó? Ambos conocen las pasarelas más grandes de Nueva York Les pido por favor que se vayan a la parte de atrás de la pantalla Y nos regalen un destile Así como ustedes lo saben hacer Gracias tribunal por lo que me toca Saquen su cuerpo Muchas gracias Me acabo de sentir un gorgojo, muchas gracias Gracias Te lo juro, y me encanta que ahora estás rubio Esto de estar rubio, Huguito, también tiene que ver con tu chica, con tu novia Porque antes no era rubio ¿Por qué ahora estás rubio? No, es que me estoy dedicando mucho a correr tablas Así que tú saques No hay algo que no hagas en esta vida Tablas, modelas Bicicleta, la rompe en bici En esta vida hay que ser mil oficios Disculpa Hugo, tengo una preguntita Un poquito indiscreta Es cierto Esos rumores que dicen que tu enamorada te prohibió que estés en esta gente No, ¿por qué? No Así no me había enterado La verdad No, 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 para nada Creo que cada uno tiene sus cosas Más bien una relación se hace en confianza Más bien le mando un saludo que está mirándome ahorita Le mando un beso Y no, ella me apoya en todo lo que yo quiero hacer Al igual que yo a ella Y nada, estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida Y estoy súper feliz Oye, hasta habla mejor ya, enamorado Hasta habla mejor este muchacho Lo tengo entrenadísimo Lo tengo entrenadísimo, Huguito Me gusta Muy bien Bien, Huguito Entonces no hay que pedir permiso, Hugo Para nada al enamorado No, para nada, para nada Muy bien Chico, enamorado, pero bien decidido Está bien con los pies en la tierra Soy un hombre seguro Eso me gusta Bienvenido, Hugo García A esta temporada A 10 años Juntos con Juntos de Elisa Loza Son nuestras dos primeras bombas No puedo estar más feliz Huguito, por favor, anda, acompáñame, Elisa Por favor Chau 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 Chau